Ahí está la banda, dice Chicos locos activos, CBC para Jorge Juanito, el Beto, el Calvi Llevamos al Juni en el cuello Y la banda salicida ¡Fer Mendoza! Ahí nos acompaña el ingeniero Fer Mendoza, el tachidito ¡Chaparrón! Los toquitos ya nos acompañan, dice Amistad Cerreros para Víctor, Emanuel, Daniel y la dueña de Bicicena, Cedir Puro Barrio de la Compra, la banda SBL 18, Linsa, la banda San Martí, Locos, 18 Todos tenemos un sueño y una ilusión con Lucen Un saludo con Cristensen La Nación, la banda Sabrosa, Morronitos 6-4 Polimorros, MBO Por el famoso canario y su canario famoso Kevin allá en Filadelfia Los cámaras de la duendomanía, eso me tengo un corazón social Con respecto latino ¡Súbalme mi faja! ¡Súbalme! Hoy nos vamos a aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la cabina, mis amigos Y hoy, saludos adicionales para los bandos locos La banda de Loma Hermoso presente Los famosos reyes en la vacancia La banda de San Martín, la banda de San Martín La banda de San Martín, la banda de San Martín Esa noche con el famoso rayón, el famoso fuego latino Cumbia totalmente clásica Pero ahora la versión del famoso rayón, el fuego latino Para bailar y gozar Ingeniero Chaparrés ¡Vámonos a bailar! Y lo vamos a hacer de esa manera sabroso Buen y mal y menos Una cumbia Para empezar Agarrar pareja El tema se llama ¡Qué bonita cumbia, veñudita! ¡Nos vamos a chingar mi fuego! ¡Rómpelo! ¡Fuego latino! ¡Así! ¡Una cumbia con los sinamiteros! ¡Sí, señor! ¡A la versión del fuego! ¡Yup! ¡Chale! Organización los famosos Juanes los avisos Soriaven ¡Una banda fue con la primera A la verga, compa! ¡Así! Producción del Sego Timing Hasta USA Y la banda sabrosa Dedicada para la banda de Dolores Amarillas Vicky Belco México Lo dice La banda Fisolania Para los Borralitos 6-4 Cuararrudo Pancho Roma Polimorra Seneleón Criticen La Sonia Roca Para Calipas Vamos a Julio Todo va a iniciar Pero con el Fuego de Coraza ¡Eh! Para el famoso Chaco La banda San Miguel De los Ciclos Como de Sodoma El famoso Gama Y los grandes verdes Así Angelitos Vanjateros El famoso Roquichan Los bandidos 13 Y los hijos del caos ¡Qué bonito Bellidito para la banda! Dice Porque en el cielo Cayó en el griso En la tierra Se deshizo Para los votos Locos La mejor organización Que Dios hizo A él Qué bonito Para mis hijas Los famosos chicos Locos Sonideros Soneros La gente panía La bonita Bensi ¡Oy! ¡Vale fuego! Este cumbio me dulce Porque trae sabor Qué bonita cumbio Fue donde lo tiene el chaleo Quisiera tener una paletería Para regalarte paletas Pero como no las hago Te regalo cinco letras Un te amo Para no mi Jimena De parte de su loco Enamorado Así Los bandidos BDC Rezenlalo Cali Saúl Diego El famoso Ojo y toda la banda ¿Qué onda? Activo Sabes Esos chicos Locos y la banda Fue con la tirera El famoso Tebo ¡Juanito! Buena vida Buena mierda Un saludo Para toda mi gente Para Piseñado Los famosos traviesos Sorebe Para Lolo Manis Para Tanque Pulcio Avia Para Peri Hoy ¡Sale! Aquel chula Se acordeó mi juego Pequeñas Winners Para Chely Social Los latosos de la 63 Hoy con quien papá Y con quien papá Así Para el chula Para los chula Para los chula De la hermosa Y para el chula Para el chula De cabanas Todos los altosos De la 8 Para Dani Para toda la banda Ahí está Ahí está el famoso Edith Tebollita La Bella Para Hugo Y los pequeños Dicen Con el fuego 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 Latino Vamos allá Para Tres hijos Del caos Salmateo Si yo va Ixtla Guaco Mi juego Chale Jordan Tebe Para Comi Mouse Pancho Locos Dández Verdes Activos Luz El Salapa Para el club Diamante Antillano Sonido Los Forever Para Lindo Santanza La Bonita Belsi Grábale Bonita Belsi Grábale Bonito Los Traviesos Arever Hoy La Dendemonía SMT Ya está grabando En vivo Y a todo color Para el Fer Mendoza Ahí están Los Alquitos Descomún En Puerto Rico Desde Wissiluca Hasta Amanecer Con la banda Bandolera Los Traviesos Forever Como en el Cómodo 2000 Y Fuego Latino Para Mis Ahejados Cerraditos Santazas Vamos a David Y Luis Cochiloco Salud 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 Alivado De Lomita Hermosa Los Famosos Bata Locos Sensación Inquieta Para los cercanos Locos Y la banda De los Barry Boys Morgan 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 Sola Contenía Una vez Más Santa María Del Llano Los Latosos De la 63 Pequeños Winners El famoso Güero Hoy MP30 30 Los Famosos Junios Chicos Locos San Isidro Presente Para Llevo Y a Juan Los activos Chicos Locos La banda Juego La tirera Para el Tebo El famoso Beto El Juanito Carralitos Escalos Activos Activos O63 Si señor Esa noche Entre tumbas Diez Colatos Ya llegan Los padres Y maestros Los latosos En CBD Y la DBC Así Crazy Locos Primos Solitarios Para La banda Más sabrosa Corralitos 64 100% Fuego Las primeras Con Sabó Polimor Saneo Así Fondo Posical Mi Juego